Una noche más junto a ustedes, bienvenidos sean todos a este capítulo de Soundtracks que hoy se viste de gala. Me encanta cuando tenemos visitas desde el extranjero y esta noche voy a estar conversando con un cantante y también compositor que tiene 14 discos. Lleva más de 500 conciertos en el mundo, pero lo más importante de todo es que él comenzó su carrera musical aquí en Chile en el año 96, cuando gana el Festival de Viña del Mar. ¿Saben de quién estoy hablando? Paolo Meneguzzi, esta noche aquí en Soundtracks por Bang TV. Y esta noche nos vestimos de gala para recibir a este tremendo cantante y también intérprete. ¿Cómo estás Paolo Meneguzzi? Bienvenido a Soundtracks. Gracias, muchas gracias. Te estábamos esperando. De verdad que es un honor tenerte en nuestro estudio porque sé que tienes una agenda súper apretada, que de repente es difícil llegar a todas las entrevistas, así que nos sentimos privilegiados por poder tenerte esta noche con nosotros. Nuevamente en Chile, en febrero estuviste también y ahora te repites el plato con esta serie de conciertos donde además vienes a celebrar tu cumpleaños. ¿Cómo estuvo esa celebración? Ah, bien, bien. El cumpleaños siempre es un poco, es lo malo y lo bueno. Algo se pasa y algo viene nuevo. ¿Qué sería lo malo en este caso de cumpleaños? Lo malo son los años que pasan, la espalda que duele cuando juegas al fútbol. Y lo bueno es lo que encuentras en el futuro, las amistades, lo que te deja también una gira como esta que me ha dejado mucho orgullo, mucha felicidad. Y me llevaré a Italia y Suiza en Europa todo el amor y el cariño y el afecto de Chile. Ya me voy Aprovechando que ayer me dijiste Que en tus proyectos ya no me incluiste Déjame amarte la última noche Y después me voy Excelente dupla, muy buena canción. Ese video está, pero alucinante ese paisaje. Yo no quedo ajena de toda esa hermosura que vimos recién ahí. Y me contaba recién, Paolo, que ese video lo hiciste tú. Lo dirigiste tú. Sí, tengo... Y estás también metido en esa parte de tu música. En los últimos años tengo la pasión para grabar mis cosas, producir también mis videos, entonces sí, me he comprado todo el equipo profesional y ahí estoy. Puede ser que no haré todos mis videos, pero algunos por ahí. Oye, ¿cuánto has crecido? Porque no puedo dejar de preguntarte y también retroceder el tiempo y llevarte hasta el año 96 cuando ganas el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar acá en Chile. Porque representaste a Italia, ganaste con Aria, Ario. ¿Puedes cantar un poquito de esa canción? A ver, una estrofa para poder recordar ese momento. Yo era chica, pero yo te vi. Amor que nace a flor de piel, yo nunca te he olvidado. Estabas siempre con los más mayores, ya no te acordarás de mí. Aria, Ario, cara o cruz del amor, pero al final verás que encontraré el valor. ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué significa Aria, Ario? Absolutamente nada. ¡Nada! No, es como decir, tirará, 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 tirará. ¿Verdad? Una expresión de felicidad. Perfecto. Paola, la mayoría del mundo te reconoce como un italiano, pero naciste en Suiza, pero en la parte italiana de Suiza. Sí. Desenredemos ese enredo y aclarémosle a la gente de dónde eres tú y qué nacionalidad tienes finalmente, porque en muchas partes se dice no es suizo, no es italiano. ¿Cómo es la cosa? Porque vivo como a un kilómetro de la frontera de Italia y se fueron para trabajo ahí, porque en Suiza se gana mejor dinero para construirme también un futuro a mí mejor. Y yo he crecido ahí, tengo mis amigos ahí, pero también en Italia dicen que soy italiano y no conocen esa parte pequeña de Suiza. Es difícil todas las veces. Es como enredado de explicarlo, entonces es como decir, sí, soy italiano. Soy italiano. Oye, y tus papás se fueron a esta parte para que tú tuvieras un mejor pasar. Cuando eras más pequeño estuviste ligado al fútbol. Entiendo que también querías como seguir esta carrera de futbolista profesional, pero después llega la música. ¿Cómo toman tus papás esta decisión de ser músico? Y si finalmente te apoyan en este camino, que igual es vertiginoso, los artistas no nacen con el éxito asegurado, es una carrera complicada. Claro. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo lo tomó tu familia? Es que me recuerdas momentos difíciles también con mi padre, porque mi padre es un trabajador, ha trabajado toda la vida construyendo casas. En la construcción, claro. Entonces trabajó muy duro, ¿no? Sí, de mucho sacrificio. Sí, y estaba muy feliz porque yo estudiaba y trabajaba en un banco suizo. Imagínate, ya me veía directora. Sí, una carrera más establecida, súper tradicional. Estaba muy orgulloso. En el momento en que yo le dije, no, yo me voy del banco y voy a ser un músico y voy a cantar. ¿Qué te dijo eso? Destruí todos sus sueños, ¿no? Fue un poco difícil al comienzo. Y él me cerró fuera de casa. Me dijo, ok, ¿quieres hacer el músico? ¿En serio? Arregla tu vida solo. ¿Y en qué minuto tu papá vuelve a abrirte las puertas de la casa y acepta finalmente que seas cantante? Un poco gracias a mi madre, que igualmente como mamá quiere la felicidad, es un poco más tierna en esto y me ayudó. Y también de escondido a veces ayudándome. O sea, tu mamá siempre estuvo ahí contigo como todas las mamás que siempre, aunque no estén muy de acuerdo con nuestros sueños o decisiones, siempre te apoyan. Siempre. Pero después, por suerte el éxito llegó temprano y he tenido casi un año fuera de la casa, logrando, intentándolo de verdad. Pero es como si, si, por suerte mi camino ha estado un poco escrito, ¿no? Sí. Después de tantos años de carrera, 18, ya llevas muchas cosas en el cuerpo, conciertos, discos, has cumplido la mayor cantidad de tus sueños, me imagino, en esta vida, ¿qué crees tú que te ha llevado a cumplir estos sueños? ¿Cuál ha sido la clave de este éxito? La clave no lo sé. La clave para mí que no soy un, seguro no soy un fenómeno, no soy un cristiano Ronaldo de la música, por decir. Creo que ha estado mucho la cabeza, el espíritu de… ¿La cabeza en qué sentido? ¿De hacer un trabajo más frío? Sí, de ser testarudo, de querer trabajar, de estar ahí duro, duro, duro. Perseverancia. Aprender, aprender, perseverancia. Y esto ha sido, porque sí, porque si veo increíbles voces como Beyoncé o el mismo Michael Jackson. Claro. Claro que te das cuenta que son otros valores, ¿no? Pero se pueden cumplir, creo, con el sacrificio. Yo sacrifiqué muchísimo la vida privada para la música, por ejemplo. ¿Y qué fue lo más difícil de tomar esas decisiones? Dejarse de todo. Amigos, familia. De la familia, de la vida, no tener novia, nunca, siempre siendo single, siempre siendo una vida que en realidad no existe, ¿no? Para pensar solo música, música, trabajo, aprender cuál es la magia que tengo que tener, descubrir la magia, encontrarla. ¡Guau! Porque a veces no te sale fácil encontrar la magia de una canción. Claro, esa inspiración que de repente llega y a veces simplemente no llega. Exacto. Y a veces lo haces con la profesionalidad, con el trabajo, y ahí puedes lograrlo, yo creo que... Pero no se logra de la misma manera, ¿o no? Cuando hay una canción que tú creas con una inspiración, con algo que está pasando en tu vida, no es lo mismo que crear una canción en base como a una rigurosidad de trabajo solamente. No. ¿Son resultados distintos? Yo creo que se puede, creo que se puede porque la profesionalidad también te puede hacer imaginar una historia. O puedes, es como las películas. Sí, es como una religión. Sí, puede ser que hay una historia inventada que pero te llega al corazón y te da una emoción increíble. Sí, sí encuentras esa magia con las experiencias o con la profesionalidad o también a veces con suerte. Porque a veces escribes una canción en cinco minutos y te sale la magia y no sabes por qué. Y a veces hay días, meses y al fin buscas la canción a la basura porque nunca encuentras la magia. Es difícil. Sí, sí. Paola, hace muy poquito se realizó la Teletona en nuestro país y justo cuando tú llegaste a Chile se estaba realizando esta gira que recorría todo el país y que se armaba en escenarios y todo el tema. Y te diste cuenta que había un evento de este tipo en el sur y tú ibas pasando en tu camioneta y te bajaste así de manera sorpresiva a cantarle a todo el mundo, choripolera. Es verdad que enchufaste la pista de tu canción desde un celular, así como súper improvisado. Sí, sí fue improvisado. ¿Qué hiciste eso? En playback porque no tenía el track. No, 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 pero en el fondo viste lo que estaba pasando y te bajaste así como quiero ayudar, quiero estar ahí. Sí, la verdad es que lo encontramos en la calle, así me di cuenta de los buses de la Teletón. Sí. Ahí parados haciendo en un escenario muy pequeño, un show de pueblo. Claro. Y ahí fue como le dije, ¿qué están haciendo acá? Es el tour de la Teletón. Me hicieron que sí, entonces nos paramos y me dieron la posibilidad de subir, a saludar y a cantar esta canción con el celular. Claro, enchufando el celular. En último momento. Oye, hablando de la música y de la industria musical como tal, todo ha cambiado. La forma en cómo se compone, cómo se graba, las disqueras también, la forma en cómo se llega al público. Desde que tú partiste hasta ahora, o sea, ha sido un cambio, pero abismante. ¿Cómo te has adaptado tú a estos cambios? Yo me adapto en el sentido que sigo por mi calle, haciendo mis canciones, creyendo siempre que son importantes los autores y los artistas. Y no solamente las voces. Ahora se da mucho espacio a las voces muy lindas, a los intérpretes. Pero a veces quedan lo que componen o la band son un poco restringidas, ¿no? Y son más secundarios. Sí, un poco más secundarios. O sea, tú eres más partidario de que el artista sea integral, que componga su música, que también se le dé protagonismo a quienes lo acompañan en el escenario en este caso. Sí, sí. Ya. ¿Notan este artista fabricado? Sí, el artista fabricado funciona. Pero no se sustenta. Sí, después aprende. Ya. Sí, después se pone ahí y empieza. Desde el comienzo, ok, soy famoso, pero ahora tengo que aprender, ¿no? Un trabajo que es lo de la música. Pero a veces no pasa. A veces un intérprete se queda intérprete y canta las canciones. Y esto lleva espacio a muchísimos autores y cantantes, autores de canciones maravillosas que están en YouTube y poca gente lo puede escuchar. Y se quedan en el anonimato y los créditos o el éxito se lo lleva finalmente quien canta esta canción. Sí, quien va en los realities o quien va a la voz, a X Factor, a todo esto. Esto que está bien, porque salen talentos increíbles, pero hay que pensar que no hay solo esto. Hay también muchas band que hacen sonidos jóvenes, que traen la música nueva, como lo hacen Coldplay, como lo han hecho las band rockeras de siempre, ¿no? Sí. Primera pregunta para ti, Paolo. Atención, ¿cuál es el hecho histórico que más te impresiona? La descubierta de la América. ¿Qué es lo que más amas de tu vida? Mi novia. ¿Por cuáles errores tienes mayor indulgencia? Para todos los errores, no soy yo que tengo que decidir por lo culpable de algo. ¿A cuáles personajes históricos admiras? Plato Donald. Y si te dijeran que este es el último día de tu vida, ¿qué te gustaría hacer? Música. De todas maneras. Sí. Gracias, Paolo, por haber estado con nosotros esta noche. Sé que estás con harto compromiso acá en nuestro país, así que agradezco el tiempo. Y, bueno, recordarle a la gente dónde puede conseguir tu música. Sí, cómo no, yo estoy en todos los socials, en Facebook. Sí, redes sociales. En Twitter, sí. Facebook, Twitter. O en mi sitio de internet oficial que es paulomeneguzzi.com, ahí encuentran todas las actividades y todo lo que hago para descubrir toda mi música nueva, vieja y lo que estoy haciendo. De todo. Y el nuevo single junto a Marcos Yunas, entonces, que está increíble, Rosas sin espinas, para que lo vuelvan a ver en la repetición de este programa, ¿cierto? Y te lo pidan también ahí en tus redes sociales. Que estén muy bien, mucho éxito en todo y gracias por haber estado acá. Muchas gracias, soundtrack. Un abrazo. Chao de Paolo Meneguzzi. Chao, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao. Hace muy poquito, Paolo Meneguzzi cumplió 40 años y por supuesto que decidió celebrarlos aquí en Chile con una serie de conciertos y también con esta entrevista que nos acaba de dar en Soundtracks contándonos cómo han sido estos 18 años de carrera musical, cómo ha sido también su vida en el extranjero, su paso por nuestro país como siempre y todo el cariño que le tenemos acá como un chileno más. Nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden las redes sociales, Twitter, Facebook, también Instagram, arroba canal Bank TV para que no se pierdan ningún detalle de esta entrevista. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.